Mi mensaje sería que no se rindan por simplemente un tropiezo y que si no ganan pues que al menos lo intentaron. Quiero decirle a todos los docentes del país que participen en esta actividad, que estén ahí acompañando a los tutores, que es ofreciendo todo su servicio, todo su quehacer para que puedan participar los niños y la institución, porque la ganancia es mucho. Bueno, yo los invito a que participen, a que los acompañen a Súperate con el Saber, porque de verdad es una experiencia hermosa. Así como yo la viví, me encantaría que otras personas vivieran y sintieran esa emoción. Es hermosísimo estar en Súperate con el Saber. ¡Gracias!